Mi nombre es Gianfranco, abuelo. Bueno, el libro que me tocó a mí es Sin Sajo, uno de los tres libros de la saga de los Juegos del Hambre, por la autora Susan Collins. Mi opinión de este libro es que me gustó porque es uno de los tres mejores libros que he leído, porque también me emocionó, me atrapó en su historia y también porque como la autora le dio ese como giro inesperado al final, ese final impactante a la historia. Bueno, también he hablado con otras personas que han leído este libro, pero no le han gustado porque dice que era muy aburrido, no le gustaba como al final terminaba, la historia, como se iba desarrollando. Después, cuando mueren las personas así de la historia, como muere acá en este libro, hermana de Katniss, Prim, por la explosión de un paracaídas, como que no me gustó. Bueno, y si tuviera que darles otra saga para que leyeran, como parecida a esta o más o menos similar, podría llegar a ser la de Harry Potter o Divergentes. Divergentes creo que es más parecida a esta, o si quieren algo más emocionante, es la de Harry Potter, le dirían. Bueno, no lo aburremos, porque no sobramos. Bueno, y si tuviera que darles otra saga para que leyeran, que estaba muy interesante y también debe ser interesante como esta saga, sería la saga de Harry Potter, que también es muy interesante y a mí me ha gustado porque le da algunos libros de eso. Bueno, por último, nada, que esa es mi opinión que dije al principio, que me gustó porque el final impactante, lo que iba a pasar con Katniss y el Capitolio, la rebelión que había pasado entre los distritos. Y bueno, yo les recomiendo este libro para que lean lo que les gusta a la literatura fantástica. Y bueno, chau.